Hola amigos de YouTube, esta mañana vamos a grabar a los tiburones, pues así es como quedó la pecera de los tiburones, tuvimos que hacer varios cambios yo sé que habíamos dicho que le íbamos a poner la pecera a la cual le hicimos el fondo pero lo hicimos y le pusimos arena, arena sílice, pero hubo un problema con ese tipo de arena pusimos a los dos pangasios y como les habíamos dicho pues estos tiburones no necesitan oxígeno, no necesitan bomba de aire entonces este, no les pusimos, pusimos su calentador como lo podemos ver de este lado, es un calentador me parece que es de 100W y es automático este calentador calienta pues como su nombre lo dice automáticamente al detectar que el agua está enfriando o que el clima cambia pues calienta o se apaga y el problema que tuvimos con la arena fue que nuestro pleco que pusimos pues no sé a qué se deba se ponía hasta el fondo del del acuario y y empezaba a sacudirse eso que ocasionaba que toda la arena quedara amontonada en frente del del acuario, o sea que en todo momento estaba turbia el agua y no pues la verdad no nos animábamos a hacer el video entonces tuvimos que cambiar la arena por por grava, por grava tipo cacahuate y y pues así se ha mantenido un poco mejor el agua sigue un poco turbia pero es porque apenas el día de ayer lo lo montamos de esta manera tuvimos que sacar a los cíclidos de este acuario y y pues prepararlo para nuestros tiburones ahora están un poco más tranquilos también una de las cosas que no nos gustó fue que como el fondo era negro nuestro tiburón pangasio pues ahora sí que negro se perdía, no se veía y este el albino era el único que pues que se veía por lo mismo de que hacía contraste con el fondo de la acuaria pues así es como nos quedó amigos metimos el el pleco con los tiburones porque al no tener filtro y no tener movimiento el agua pues empieza a crear algas y todo ese tipo de cosas entonces optamos por meterlo para que él limpie los pues los vidrios, no? las paredes de los vidrios en este momento pues esto es lo que teníamos la tapa de del acuario es igual a acrílico que mandamos a cortar para pues para tener tapado el acuario pero aquí hay un problema que nuestra lámpara nosotros la hicimos de cartón porque en ese tiempo esto era un este acuario era un terrario bueno esta pecera era un terrario verdad y pues la lámpara no nos no nos molestaba a nosotros que fuera de de cartón pero ahora como es para peces pues los peces suben a respirar un poco brusco y mojan arriba entonces vamos a tener que o tapar ese hoyo de la de la tapa del acuario o taparlo o simplemente cambiar la tapa mandar a cortar otro otro acrílico del mismo tamaño pero ahora sin hoyo para lámpara y pues listo o en su defecto un vidrio del tamaño no es muy caro pero pero pues se tiene que hacer porque tarde que temprano ese cartón se va a vencer y se va a ir para abajo así es amigos pues así es como nos quedó es lo que les queríamos contar y pues esto es lo que hemos hecho el día de hoy amiguitos si les gustó el video compartan suscríbanse denle like sus comentarios son muy importantes para nosotros no lo olviden es motivación es motivación para seguir haciendo videos pues si tienen alguna sugerencia algún comentario es muy bien aceptado muchas gracias por seguir viendo nuestros videos hasta la próxima esto fue otro otro capítulo más de peces y acuarios ARC hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!